Rihanna se desnuda en la bañadera, pero ¿cuál estrella lo hizo mejor? Riri acaba de estrenar su video musical de su nuevo sencillo Stay y sin duda el video revela un lado muy diferente de Rihanna. En vez de trajes glamorosos y mucho maquillaje como nos hemos acostumbrado de ella, esta vez la cantante optó por un concepto más simple. El video entero tiene a Rihanna desnuda y emocional en una bañadera. La canción en sí es muy triste y fácilmente toca al corazón del que la escuche, así que tiene sentido de que el video pegue y enseñe la vulnerabilidad de Rihanna. Mickey Echo, quien colaboró con Riri en la canción, también aparece en el video, pero no a la misma vez que Riri. Ahora, después de ver la obra maestra que es Stay, en mi opinión, no pude dejar de pensar en el video musical de Britney Spears por la canción Every Time, que también incluye una escena en una bañadera. Aunque el video de Spears tiene un trama un poco más complejo, ambos videos enseñan a las estrellas en estados muy emocionales por una relación complicada. El de Rihanna asumimos que tenga que ver con Chris Brown y se rumora que la canción de Spears fue escrita como una disculpa a su ex Justin Timberlake. Ahora, quiero oír de ustedes, ¿cuál princesa de pop hizo un mejor trabajo con su video, Britney o Rihanna? ¿Cuál te tocó más el corazón? Yo soy Miriam Issa, déjame tu voto aquí abajo, mandame un tweet y por favor suscríbete a Clevver TV para que puedas ver más videos como este todos los días. Adiós amigos.